El presidente de la República, Danilo Medina, lamentó la muerte del periodista y diplomático Silvio Erasme Peña. Se solidarizó también con la viuda del colega fallecido, Ángela Echeverría, así como también con sus hijos. Erasme Peña falleció a causa de un ataque cardíaco la madrugada de este lunes. Laboró en varios medios de comunicación y fue fundador director del periódico La Noticia. También fungió como embajador dominicano en Haití, Colombia y Uruguay. Sus restos serán velados este martes en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Paz a su alma.